Hola, buenos días, soy Miguel, a lo a Nicol y Raúl, y hemos hablado sobre las historias. ¿Por qué estás en busca tan buena? No lo sé. Las historias, una vez, van a ir a la país de 1846. Estudia directo y la movida va a ser en el siglo XXI de 1970. Estudiaba directo y la pasión por la lectura. Va a escribir noveles de cuadernos de costos, teatres, cuentes y barco y barco. Va a escribir un libro de lenguajes. La mea va a traduir a los dos dos dos. Bien, va a traduir a los dos dos dos. Vendor Otheni, Robert Irumas, eròl fide fare. I va a ser educat per la ideología y la libertad. Su padre, su padre, le va transmitir la pasión literática y estudió en Barcelona. El consejo del consejo José Pichar le va impulsar a escribir en catalán. El consejo José va escribir entrevistas como la nascencia, la ilustración catalana y la rens. Y en la mecha última la va preguntar. El consejo José Pichar le va impulsar a escribir en 1784, que es una novela culturalista que trata sobre una época de la luna de Barcelona, que es una novela culturalista que trata sobre de una época de la luna de Barcelona, que es una novela cultural o de una institucional y costosa. Y la bollería que estaba escrita en 1798, es una obra naturalista que se dice la Bibliología de Sola. Trata sobre cómo se trata de una alegría, una alegría, desde el punto de distintos personajes. La novela culturalista que se trata de una novela cultural, que es una novela cultural. Es muy duty. La novela culturalista que se trata de una novela cultural. El consejo José Pichar le va a escribir en 1794 del marco foro del Marcos. Y la novela culturalista que le va a escribir en 1798. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.